Vieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los reyes señores Con ustedes, Los Montiel Oilo, está chavo, está chavo Mis chavos ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Qué suerte La suerte está muy cañona Amigos, muy buenas tardes El día de hoy ya les puedo decir una gran noticia Porque mi mamá ve mis historias De Instagram Entonces no podía decirles esto por acá Y bueno, la noticia es que Me voy a ir con ella y con Mi novia, nos vamos a ir A Quebec A Canadá, al carnaval de invierno De allá, está increíble Y nos vamos en un mes más o menos Espero que estén pendientes No sé cómo lo voy a hacer para el frío Pero bueno, si ustedes Son de allá, Canadá, Quebec Mándennos tips, por favor Queremos saber cosas, por favor ¡Ey! 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 ¡Vámonos te pegan, wey! ¡Woo! Mi amor ¿Qué? Ay, baby, tu sensualidad Me espantaste Me espantaste ¡Lapidito! Mira, ya subiendo el rating este camarada Mira nada más que porte Mira nada más, mira nada más ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Sí, mire, sienta Oigan, mire, mire Oigan, mire ¿Quién es? ¿Quién es ese? Sí, mire Sia, sien Muy, muy buenos días a todos Eh, bueno... Ya desayuné Amigos, pues estoy muy contento Estoy muy emocionado Porque hoy sale el primer videoblog del año Así es, en domingo Los voy a subir así A ver qué pasa, ¿no? Espero que les guste y que lo vean Mira, es lo que estoy diciendo Martita Que no, no me hace caso Sí, pero le digo que Ve lo de la tanda Lo que Lo que pasa es que ella Ella me dijo que Movimiento naranja El futuro está en tus manos Movimiento naranja Feliz cumpleaños, Kenny Feliz cumpleaños Gracias, gracias Movimiento verde Ya lo que estoy Tan loco por mí Cuando te veo venir No sé ni qué decir No encuentro la manera de decirte lo que siento Que de nuevo estoy muriendo Ya lo que yo voy Conmigo Conmigo tú vas a estar No quiero a ti simulado Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Volverá como la primera vez Deja la que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Todo lo que siento es especial Cuando estoy contigo Tu mirada me hace sospechar Que soy más que tu amigo Cachorros En serio Tienen que ver El nuevo video El primer video blog del año Solamente deslice Hacia arriba Para verlo Está muy bueno Me encantó Volverá como la primera vez Deja la que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez